hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la ubicación de todos los coleccionables que tenemos que encontrar para conseguir el logro o trofeo todo por escrito en dying light la ubicación de los coleccionables está organizada por su proximidad teniendo en cuenta que para conseguir alguno de ellos tendremos que realizar ciertas misiones secundarias no hay ningún coleccionable que se pueda llegar a perder y podemos conseguirlos todos incluso cuando hayamos completado la historia principal y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.